¿Qué trae el patronato a la ITB de Berlín? Al igual que sucede en otras ferias de parecidas objetivos a la ITB, el patronato de un año a otro en su presentación tiene pocas diferencias porque se trata de promocionar un destino muy consolidado y que presenta pocos altibajos de un año a otro. Si bien es verdad que en los últimos años se observa como la segmentación que nosotros venimos haciendo desde el patronato a la hora de promocionar la Costa del Sol como destino turístico, hace que sea evidente que cada vez más quienes van a la Costa del Sol a pasar sus vacaciones tienen mayores posibilidades de ocupar su tiempo de vacaciones, su tiempo de ocio, es decir, estamos diversificando la oferta. Eso creo yo que es el mensaje más importante que se puede lanzar desde el patronato de turismo. Tenemos una voluntad clara de adaptar nuestra oferta a la demanda cada vez más cambiante de los mercados emisores. Y con respecto a Alemania, lo cierto es que si bien siempre que venimos a la ITB lo hacemos desde la responsabilidad que comporta el venir a promocionar la Costa del Sol en un mercado que desde hace décadas tiene una fidelidad extraordinaria con la Costa del Sol, lo cierto es que este año esa responsabilidad debemos extremarla porque después de dos años de decrecimiento, en 2010 el mercado alemán con relación a la Costa del Sol ha mostrado cinco más claros de recuperación. Bien es verdad que todavía en viajeros alojados del hotel se ha notado un decrecimiento muy leve que no ha llegado ni al 3%, pero que se ha jugado perfectamente con el crecimiento que hemos tenido en las pernoctaciones superiores al 1% y con el incremento del gasto medio que casi ha superado el 40%. Fruto de su duda de que el germano, por regla general, que se ha desplazado a la Costa del Sol ha alargado el tiempo de estancia en la costa. Por tanto, ello unido a los síntomas de recuperación, claro, que tiene la economía alemana que ahora mismo se sitúa probablemente en el ranking de la Unión Europea en los países que más pronto están saliendo de la situación de crisis, bueno, ya no con relación a Alemania no solo con lo que estén saliendo, sino que han salido claramente un crecimiento del 5% del PIB de sin duda superar una situación de crisis. Pues eso unido a la fidelidad, decía, que guarda el turista germano con la costa, pues nos hace ser optimistas con respecto a 2011. Esa fidelidad se demuestra a las claras en la encuesta que hemos hecho desde el Patronato de Turismo este 2010 y que muestra que el 50% de los más de 260.000 alemanes alojados en establecimientos reglados han visitado la Costa del Sol entre 3 y 5 veces. Es decir, que conocen bien la Costa del Sol, tienen fidelidad y tienen afecto por nuestro destino. Por tanto, la actitud que tenemos ahora mismo con relación al comportamiento que pueda tener el mercado británico en 2011 con relación a la Costa del Sol es de optimismo. El compromiso político y también el convencimiento personal me lleva a defender cualquier acción que los trabajadores acometan para mejorar sus condiciones laborales. Es un derecho constitucional y por tanto cualquier ciudadano responsable ha de respetarlo. Pero no entiendo que esa defensa del derecho constitucional se haga a costa del derecho que tienen los desempleados de acceder a un puesto de trabajo, siquiera sea temporal, siquiera sea eventual. Y creo que es mal camino que los trabajadores, sucedió con los controladores aéreos que están sucediendo ahora con AENA, elijan periodos clave para sectores estratégicos de la economía española para plantear sus reivindicaciones porque pueden causar un daño irreversible. En el caso concreto de la próxima Semana Santa, si se concreta la huelga van a evitar que cientos, que miles de trabajadores tengan un contrato temporal. Van a evitar que cientos, que miles de empresas tengan la posibilidad de hacer negocios durante unos días para mantener la actividad hasta que llegue la temporada alta de verano. Van a causar un perjuicio, repito, irreversible para zonas como la Costa del Sol. Perjuicio que ya se está advirtiendo solo y exclusivamente con el anuncio de la huelga. Y hay que tener en cuenta también que una circunstancia de estas características no solamente afecta a ese periodo de Semana Santa, sino que la percepción que se tiene desde los diferentes mercados del destino se dañe, se minusvalora el destino y por tanto hace que los turistas de esos mercados pues elijan otros lugares para pasar sus vacaciones y ya no sabemos si esa decisión puede ser reversible o no. Por tanto, yo entiendo que procede que se acometa por parte de los responsables institucionales, por parte de los responsables sindicales, todo tipo de actuaciones, a partir del diálogo para alcanzar un consenso que evite que durante esos días se pueda desarrollar la huelga, pero que sobre todo pueda dar lugar a que se anuncie con carácter de inmediato que no hay posibilidad de huelga durante los días de Semana Santa.